Gracias. 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 la 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 jajaja profesor, profesor, ¿de acuerdo? ui, señor, por favor ah, muy bien, muy bien, el niño está NOLES LEMOS LA NIEBRE, GAPITO nazi A ver, el bando no va a saltar y el petit lapiculo así ¿Cómo amanece? ¿Cómo amanece? ¿Así no se dice? ¡Bien, gracias a Dios! ¿Usted cómo amanece? ¿Está molestando? ¿Está molestando? ¿Está molestando? ¿Está molestando? ¿Está molestando? ¿Tú estás molestando? ¿Estás molestando? ¡A ver, vamos a tomar la vista. ¡Pasito, a izquierda, vamos deforme! ¿Cuándo pe opposite a algún lado? el rato el rato el rato el rato ¡Uy, muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Canta limpia Michele! ¡Gracias! ¡Déjenme usar los papeles, por favor! ¡یںoka e va a ir coniya! ¡El marco ideal es que es hablar! Entonces ustedes vienen hoy, miren cómo vienen. Había tarea. ¡Ah! Había tarea. Había tarea. Había tarea. Había tarea. Muy bien. Claro. ¿Ustedes piensan que yo no me acuerdo? ¿Ustedes piensan que yo no me acuerdo? Yo me acuerdo. Yo me acuerdo las tareas. A ver. Señor pacífico. Niño pacífico. A ver. Tu narea. A ver. Yo me quiero presentar. A ver. ¿Por qué no la hice? ¿Por qué no la hizo? No le dije porque a mí me toca. Yo me hace muchos trabajos en la casa. A mí me toca. Sacar la caquina de los patos. Mi papá me va a dar. A ver si estamos. ¿Cómo se hace? No seas mentiroso pacífico. ¿Ustedes piensan que yo no me acuerdo? Ay. ¿Ustedes piensan que yo no me acuerdo? No. ¿La niña Carvalista por favor su tarea? Carvalista del prefiero. No, 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 no. No, no, no. A ver. ¿Por qué en Javier fueran los Carvalistas? ¿Se me olvidó? ¿No? Pero sí no la tenía, ¿sí? ¿No la hizo? No la hizo. Por eso no la la hicieron. No la hicieron. No la hicieron. ¿La hicieron? A ver, ¿la niña no le va a pecorir? Ya, igual, ya está bien. No la hicieron. 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 De las 12 al 10 del pasado, hubo viernes en medio día, sábado todo el día, domingo todo el día, lunes en la mañana y... El sábado me hice maldita. El domingo te hicieron. No me quedo haciendo. ¿Los tres días pintando de las 12 de la tarde los pies? Y me quedaron bonitas. Me quedaron bonitas. Eduardo, muy bien. El único niño en la vigente de la tarde va a ponerle su chuchulito bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cinco tienen su y los otros niños tienen cero por poner la tarea. Cero. Bueno. Bueno, niños. Como no hicieron la tarea, vamos a poner reglas de barajas. Ustedes... Y no, déjenos, para que salgan, les voy a poner aquí y tomar. A ver, se acuerdan, tenemos que ver las tablas de multiplicar, ¿cierto? Ustedes tenemos mucho tiempo. Pablo, ¿sabes por él? Las tablas de multiplicar. ¿Cómo se acuerdan? La pregunta vamos a ver para hacerle el polio de clases. Déjenme. A ver, Eduardo, ¿cuál es la cava? No, niños. No, no, no. Eduardo, escrímelo, como mayor, ¿cuál es la tabla que tenemos un colólogo? Y hasta ahora de multiplicarle los números, háganme, por favor. Yo quisiera que todos los niños segan como el guapo. A ver, por favor. Por favor. ¡Está aburriendo! Sí, sí, por favor, compañero. A ver. Entonces vamos a hacer algo. Ya hemos de pasar un café. Vamos a hacer la velocidad, a rápido. Yo quiero que sea muy rápido. Eduardo, ¿3 por 3? ¡3! Por favor, Petrolina, con 4. ¡Pues, no, 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 no! Por 4, por 4. Ya, Eduardo, ya se fixo. Dos por 4, otra vez. ¡Canta limpia, otro por 4! ¡Muy bien! ¡Canta limpia, otra vez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, específico. Dos por 7. Dos por 7, 6. Pacífico, por Dios, ¿por qué? Pero usted, ¿qué quiere? ¿Velocidad o precisión? Bueno, no. No, usted, usted, usted... No, no, no. No, no. Cuente, 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 nos vemos. ¡Ay, Dios! Quiero velociarnos, así quiero precisión, niño. Hágame paso. No, ustedes, 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 ustedes... No, vamos a bajarnos un poquito. Vamos a la suma, vamos a recortar la suma. ¿Recuerdan el ejercicio pasado? El de la fruta de la sangre que nos llevamos a hacer. Que me decíamos, que le ponía el ejemplo, que un niño tenía dos manzas. Un niño se comía dos manzanas, se comía dos peras, luego se comía dos bananos, luego se comía dos chulos, y luego se comía dos naranjas. ¿Quién le quedaba? Señorita Ostefina. ¿Le queda un gordito de la sangre? Por favor, ¿está el niño? ¿No puede ser 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 el niño? Ah, yo voy a ver la misma pregunta que dijo Pacífico, así a ver si me responde bien. ¡Ya va, Eduardo! Ya se dijo así, ya va. Pacífico, el mismo ejercicio, ¿qué te queda? Pacífico, el mismo ejercicio, el mismo ejercicio. ¿Qué te queda? Pacífico, el mismo ejercicio. Pacífico, el mismo ejercicio. Pacífico, a ver quién es la respuesta para hoy. Sí, sí. ¿Cómo es el que te queda? Pacífico. 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 ¿Quién le queda? Pacífico, ¿quién le queda? Pacífico, ¿qué te 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 queda? con ustedes, buscando unos niños muy africaditos. Traten respostarse más para la próxima clase. Bueno niños, vamos para la cama ya. ¿Vamos, vamos? A dormir. ¿A dormir? Vamos a ir a la cama. ¿Hay que ir a ir a la cama? Bueno niños, hoy matamos ¿Qué es la cama? ¿Usted fue de donde somos nosotros? Bueno, está bien. De donde todos ustedes me podían dar la prensa de una caquina que acabamos de pasar de la niña y me está cojigando el ritmo al muerto. A ver. A ver, ¿quién? ¿Tú y dónde eres, señor Pacífico? Yo soy de la barranquilla, me cagada a rabia. ¡Muy bien, muy bien! ¿Qué es la barranquilla? ¿Qué es la barranquilla? jajaja el 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 ¡Ah! ¡Uy! ¡Eso es muy importante! ¡Liño, la última recomendación! ¡Tiene que estudiar mucho! ¡Muchísimo! ¡Hay mucho! ¡Y ustedes! ¡Y ustedes estudian muy juiciosamente! ¡Algún día te querrá hacer como yo! ¡Ay! ¡No! ¡Para ahí! 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 ¡Para ahí!